Hola que tal, hoy hablaremos de un juego para móviles ¡Suscríbete al canal! Es uno de esos juegos para pasar el rato, pero tiene bastante contenido Diferentes mapas, enemigos y personales Este juego lo hizo una compañía, GG Room, que lleva haciendo juegos estilizados y completando Más morros ¡Suscríbete al canal! Podemos ver que cada personaje tiene diferentes habilidades y un sistema de nivel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Eso fue todo, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, denle like, nos vemos en la próxima.